Los amigos ruguayos Hola, Colombia El cuerdón del Holman Yo Estamos con dos amigos colombianos ¿Qué tal? Hola, ¿qué es él? Hola Vamos en la camioneta atrás Sí Vamos atrás Vamos a venir a hacer esquí Por allá Un microvisaje ¿Qué fuiste? ¿Al cruce? ¿Posible? Vale Una aventona ¿Cómo estamos? Bien, hágale ¿Cómo lo están pasando? ¡Qué bueno! A ver, subir más adentro mejor En los peligros ¡Y amigos! Gracias ¡Qué buena! ¿De dónde son? Colombia, Uruguay Ah, y acá, buena onda ¿Vinieron por el día? Sí, sí No, en Santiago Ah, ¿de Santiago? Por eso, por el día de acá Sí, me volteaba y sí Sí, qué buena Sería muy caro los hoteles acá Yo tengo un lote acá ¿No sale? Un lote, sí No sale ¿Ya cómo? Mira, Bordea, generalmente en Farillones Va desde Desde los 15.000 pesos Que es una mierda Que no es para cagarse frío En cualquier día Hasta los 10 Hasta 100.000 pesos O sea, sí Pero Sí Los hoteles Piduelo Piduelo Bueno normal Bueno Con buenas pensionaciones Está de Entre 30.000 y 40.000 pesos Pero ¿Cuáles son? O No ¿Y tenéis? Más o menos esos son los presos Donde esta el sol y ese castillo De piedra al medio Yo estoy cagado del frio Ya tenemos aquí La gran policía Esa es la gran policía Alguien a la cara Con el avión Nos vemos en redes sociales En la casa El policía Está buen El policía Donde la policía Gracias por ver el video Gracias por ver el video